Cinco defensores de la ley, cinco defensores de la libertad Siempre listos para proteger, fuera de peligro a la humanidad Cinco luchadores con valor, como cinco hermanos cumplen su misión Defensores contra el invasor, son los sentinelas de la unión ¡Defensorcito! 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 Son los sentinelas del avión Cinco para uno y uno siempre suma cinco Cinco que valemos por lo menos veinticinco Cuéntate los dedos de una mano si eres listo Cuéntalos despacio y verás que suman cinco Cinco menos uno fueron los tres mosqueteros Cinco menos dos y ya tenemos tres cerditos Cinco menos tres son don José y don Pepito Cinco menos cuatro y tienes al rato un vaquero Defensorcito 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 Cuéntalos despacio y verás que suman cinco Defensorcito Son los sentinelas de la unión Defensorcito Defensorcito Cinco que valemos por lo menos veinticinco Defensorcito Son los sentinelas de la unión Defensorcito Soy los sentinelas de la unión